Porque te queremos mantener informado con noticias de, por supuesto, locales, provinciales y nacionales, pero sobre todo de aquí, de nuestra provincia de Santa Cruz, que tenemos, es tan extenso nuestro territorio y con diversidades de paisajes, también de culturas, también con eventos que son muy importantes, sobre todo uno que veníamos diciendo el otro día, que es de este eclipse que se va a ver, y sobre todo cómo se están preparando en deseado para poderlos ver. Por eso estamos en comunicación con la conductora del programa La Buena Noticia de FM Deseado, la 103.5. Ella es la conductora, es Mabel Elisa Acuña, que además de ser excelente conductora, locutora, es también poeta. Por eso estamos en comunicación con Mabel Elisa, a quien la saludamos, y le decimos desde aquí, de 28 de noviembre, muy buenos días, ¿cómo estás? Y gracias por este contacto, Mabel, ¿cómo estás? Te habla Mirta y Martín desde La Voz de la Cuenca. Muy buenos días a tu audiencia de La Voz de la Cuenca, y cariños a Martín, y para vos un abrazo especial porque nos conocimos justamente por un chat de mujeres de la radio. Bien, como vos lo decís, vamos a vivir un evento muy especial y, diría yo, casi único para nosotros, porque ¿cuándo lo volveremos a ver? Se trata del eclipse anular de Sol, que se producirá el día 2 de octubre en la Faja Norte de nuestra provincia. Vendría a ser las Gregores, Bajo Caracoles, Perito Moreno, y nosotros vamos a poderlo ver durante 3 a 5 minutos, el día 2 a las 17.30. Esa es mi presentación. ¿Cómo estás Mirta? Bien, 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 pero ¿sabés qué es lo que me gustó? Esto de cómo se organizaron, porque son 3 minutos, 5 minutos, pero bueno, vi que están con él. Es más, le decía a Martín, sí, qué ganas de irme al deseado, porque no sé si nosotros acá desde el sur lo vamos a poder ver, cómo se va a poder ver en esa zona. Cómo se organizaron para tener todo un evento, ya van a estar, como se dice, gastronomía, va a haber un montón de cosas. Digo, qué bueno, qué buena idea, por eso queríamos compartirlo con la gente. ¿Cómo lo está viviendo deseado esto? Bueno, bueno, pero hay mucha ansiedad porque va a haber gente fuera a presenciar el evento, ¿no es cierto? Esa participación, la sublimo a cargo está, ¿no? Mabel, se nos corta la señal. A ver, se nos corta la señal, ¿me estás escuchando? Lo queremos mucho. No, no me escucha. Mucho. El organismo. A ver, vamos a ver si podemos acomodar la señal. Vos me escuchás bien, pero nosotros... ¿Te escuchas? ¿Querés que vas? Acá se nos corta, se nos corta mucho. ¿Hola? Sí. A ver ahora. A ver. Habla, a ver. Sí. Te decía, no sé hasta dónde quedó en el aire. No, es... Lo que dice. Sí, espera, vamos a probar por la otra llamada, Mabel, porque es una lástima que se corta. Así que ahí te volvemos a llamar. Esperanos que ahí te volvemos a llamar. Bien, ahí como estábamos comentando, entonces, justamente es una locutora de la FM de Deseado, que tiene un programa muy lindo que se llama La Buena Noticia. Y bueno, también es escritora, una persona muy rica, con mucha historia también, que nos va a ir contándonos cosas de Deseado. Me parece interesante. Esto se debe a un grupo de mujeres que se llama Mujeres de Radio, que a través de una locutora también de Caleta Olivia, Magdalena García, nos unió en un grupo de mujeres de radio. Y entonces, todas vamos intercambiando noticias de nuestros lugares, de nuestras localidades, y con todo lo lindo que pasa, o las noticias importantes que pasan. Y justamente, esta era una de las noticias que yo quería compartir con todos ustedes, porque con este tema de este eclipse solar anular, que lo dijo, lo va a ver de distintos lados de la provincia de Santa Cruz. No sé si aquí en la zona nuestra se va a poder ver tan bien como en Deseado. Entonces, sé que organizaron todo un evento muy, muy, muy importante para justamente esto, para poderlo ver. Ya estamos en comunicación otra vez con Mabel. A ver, Mabel, hola. A ver, ahora. Sí, hola. Hola. Sí, ahora. Sí, te escuchaba. ¿Me escuchás ahora? Sí, ahí te escuchamos. Ahora sí. Bueno, bueno. Te decía que los eventos que se organizaron por parte de la Subsecretaría de Turismo incluyen el viaje a un tabuque de grupo de gente que es conocida en el tema. Va a haber astrónomos, ese tipo de personas, con cámaras, con toda la movida que eso implica. Nosotros acá, en el pueblo, tenemos a 20 kilómetros en la localidad de Telier. En esa localidad hay una estancia, Los Cipreses, que la gente, los dueños, organizaron un asado para ese día. Y a las cinco y media se va a poder apreciar el eclipse. Y va a haber espectáculos de tango, de folclore, en fin, va a estar muy, muy lindo. Porque ya sabemos que los eventos que organiza Clidia Torrens y su esposo son una maravilla. Así que, bueno, eso y en el pueblo hay mucho interés. De hecho, se han formado grupos de gente que va a utilizar los anteojos adecuados porque se han pedido y se aconsejan no mirar el eclipse. Si no es con una, por ejemplo, una máscara de soldar, pero me decían de 15. Yo no entiendo mucho de eso. Pero dicen que las hay de menos graduación. No, tiene que ser de 15 porque puede producir quemaduras en los ojos. Así que, bueno, Mirta, eso, estamos muy expectantes. Y ahora, el próximo fin de semana, tenemos la feria del libro local. Así que también estamos por eso. Y, bueno, toda esa movida que implica, le hace a la cultura y al interés general, ¿no? Bien. Tengo entendido, Mabel, que, bueno, vos también sos escritora, escribís poemas. Sí, sí. ¿Vas a exponer también? Sí, justamente viene mi profesor de taller de escritura creativa y él va a presentar una antología en la que estoy incluida. Por eso, el libro lo vamos a presentar los dos. Bien. Sé también que estuviste aquí en la localidad de 28 de Noviembre, en Río Turbio. Viniste a visitarnos. Estuviste un tiempo, ¿puede ser? Yo siempre iba porque mi hijo, mi hijo, creo que vos lo conocés, vive, vivía en Río Turbio, ahora ya vino a vivir para acá. Juan Pablo Melián. Ay, sí, cómo no, es amigo. Juan Pablo Melián, sí, cómo no, lo conozco. Vos sos de la mamá de él, mirá vos lo que es la vida. Vos sos mamá de él y de cinco hijos más. Mirá vos, qué bien. Sí, le tengo un cariño muy grande a Juan Pablo. ¿Se fue para allá, para Deseado? ¿Qué está haciendo? Sí, sí. Ahora va a abrir un emprendimiento acá y además, si se da, va a conseguir trabajo en alguna empresa, ¿viste? Pero bueno, vino a vivir para acá. Cosas de la vida, Mirta. Sí, sí, cosas de la vida. Son cosas de la vida. Ya puedo tenerlo en casa. Bueno, qué bueno. Bien, Mabel, contanos cómo está Deseado. Porque me han dicho que está muy lindo, que hay muchas actividades. Contale a la gente de 28, de La Cuenca, que te está escuchando, cómo está Deseado. Mirado, bueno, por la vista, por la mirada tuya, ¿no? Deseado es un paraíso, Mirta, que yo invito a visitar porque realmente es un paraíso natural. Yo nací en Comodoro Rivadavia, pero soy deseadense por adopción. Y creo que es mi lugar en el mundo y aquí voy a vivir hasta mis últimos días. Eso es lo que quiero compartir con la gente, que es un lugar y están pasando cosas muy lindas. Hay muchos eventos siempre. De hecho, el fin de semana pasado hubo tres eventos. No sabíamos cómo repartirnos porque era un festival de canto y danza. Había una obra de teatro de Ivo con salida. Y después fue el baile, a la una de la mañana, el baile de los adultos mayores. Un baile del 70, del 70, ¿no? De la década del 70. Fue, dicen que fue maravilloso. Mirá vos, qué lindas actividades. Mabel, con respecto, bueno, vos nos invitás a ir a Deseado. Pero bueno, hay lugar para hospedarse, que hay cabañas, hay hoteles, ¿qué hay? Sí, hay cabañas. Están las cabañas Las Nubes, las cabañas Las Toninas, que son hermosas. Hay un hotel que son departamentos. Después hay muchos departamentos y muchas casas que se alquilan por día. Yo, de hecho, por el privado, podría yo alcanzarte si alguien quiere venir. Data de eso, ¿no? Bien. Sí, porque es muy importante tener... Tener un helado, porque por ahí, viste, uno no se puede ir muy lejos, pero sí hasta deseado darse una vueltita, a ver cuánto sale por día. Para salir a cenar, por ejemplo, almorzar, ¿cómo está la comida? Sí, hay lugares, no hay muchos lugares para comer y eso, pero sí hay opciones. Y no, está como en todas partes, Mierda. Yo no te puedo decir que esto es más caro que en ninguna parte. Acá hay, por ejemplo, hay un lugar donde vos vas a cenar y hay un espectáculo siempre, todos los fines de semana. Después hay un lugar donde... Dos o tres lugares donde se almuerza y se cena muy bien. Y uno va a esos lugares, pensá que esta población tiene 25.000 habitantes. Bien. Claro, es una ciudad muy linda. El problema de deseado es que nos queda lejos de la Ruta 3. Claro, ese es el tema, que hay que entrar. Pero ya vamos a entrar. 138 kilómetros. Claro, ahí está el tema. Pero bueno, no importa. ¿Es todo asfalto? Sí, sí, un pavimento hermoso, sí, 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 sí. Bueno, pero está bueno esto de poder que las personas que viven en el lugar, que puedan dar a conocer todas las bellezas que hay, todo lo que se puede recorrer en nuestra provincia, que es tan grande nuestro territorio de la provincia de Santa Cruz, que uno no tiene ni idea de las bellezas que hay. Así que Mabel, para nosotros ha sido un gusto este primer encuentro, seguramente vamos a tener otros. Y bueno, cada vez que haya alguna noticia de deseado, vamos a querer compartirla con todos. Y bueno, desearte lo mejor. Y bueno, una alegría enorme saber que sos la mamá justamente de una persona que yo aprecio, quiero mucho, que es Juan Pablo. Así que un cariño para él y para toda la familia también. Así que bueno, desearles lo mejor a ustedes y estaremos en un próximo contacto seguramente. Sí, a ver, cada vez que tengas una buena noticia de aquellos lugares, la vamos a compartir en mi programa. Y además me gustaría llamarte también a vos para que participes de mi programa que sale los sábados de 14 a 16. Desde ya mi hijo me pidió que te mandara muchos saludos, que te conoces, que sos una persona encantadora. Eso me dijo. Gracias, gracias. Yo también contenta de que me hayan llamado y poder haber respondido con gusto a todo lo que me preguntaron. Un cariño a Martín y otro para vos. Muchísimas gracias, Mabel. Ha sido un gusto. Y bueno, vamos a estar en comunicación seguramente próximamente. Así es, pasamos entonces escuchando a la locutora de FM Deseado, la señora Mabel Elisa Acuña comentando todas las alternativas y cómo se están preparando en Deseado para esperar este eclipse próximamente en octubre. Desde 28 de noviembre, en la provincia de Santa Cruz, República Argentina, en el 105.1 MHz, frecuencia modulada estereofónica, está transmitiendo La Voz de la Cuenca, la radio de todos. La radio de todos. El pasado es la a las seis.